Un mes y un día después de las elecciones del 26 de mayo, seguimos sin fecha para la investidura del nuevo presidente de la Junta. Falta por determinar el reparto de las consejerías entre PP y Ciudadanos y a la espera del pacto definitivo en el gobierno regional se van despejando las dudas en las diputaciones. Eso sí, con acuerdos tan rocambolescos como el de Zamora, donde el único diputado de Ciudadanos será el presidente, o con venganzas o especie de venganzas pendientes, como en Valladolid, donde Jesús Julio Carnero ha tenido que rendirse a las órdenes de la Dirección Nacional del Partido Popular. Comenzamos. Nuestra imagen del día la han protagonizado este caluroso jueves los miembros de la nueva Mesa de las Cortes, que se han reunido por primera vez. En la reunión no se ha hablado de plazos para la investidura, lo que sí han acordado desde el órgano rector del Parlamento Regional es mantener para sus seis miembros la retribución de 2017, que alcanza los 73.211 euros al año. Los negociadores son muy optimistas. Si es hoy, si es mañana o si es el lunes, pues bueno, o el martes, al final casi dependerá de agendas también y del resultado final de las negociaciones. Sobre la mesa están cuestiones como la separación de las carteras de fomento y medio ambiente o economía y hacienda y el papel que jugará el área de empleo. Una vez se cierre el pacto, se iniciará la ronda con los partidos para designar candidato. Hasta el 12 tenemos esa potestad, yo espero, también y deseo, por el bien de todos los castellanos y lioneses, que antes de ese día 12 ya tengamos más o menos claro los apoyos que puede haber para un candidato. En la última planta los socialistas piden a IGEA que rompa el pacto con el PP porque se han sobrepasado, dicen, las líneas rojas del Partido Naranja, aunque en Ciudadanos justifican lo ocurrido en las diputaciones de Burgos y Soria. Han cumplido lo que se decidió en el Comité Ejecutivo Nacional, que nuestro socio prioritario era el Partido Popular. ¿Qué clase de falta de respeto? Es justificar decisiones injustificables con lo que pasó ayer en Soria, diciendo que es que me obligan de Madrid. Con un tono más rebajado se ha reunido la mesa por primera vez y ha decidido mantener las retribuciones como se fijaron en 2017. Cada uno de ellos cobrará 73.200 euros al año. Bueno, el día ya lo ven ha venido relativamente tranquilo en lo que se refiere a la negociación de lo que debe ser el nuevo gobierno regional, aunque sí ha habido primera reunión de la nueva mesa de las Cortes y ya lo ven, el primer acuerdo alcanzado ha sido en torno a la retribución de los seis miembros de la misma. Vamos a hablar, porque el día ha sido muy intenso en lo que se refiere a las diputaciones provinciales durante los próximos minutos con dos tertulianos que ya me vienen en modo verano. Luis Mide Dios, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Ignacio Fernández Sobrino, ¿qué tal? ¿Habéis quemado las corbatas ya? Te voy a decir una cosa, Luis Mide, la corbata está incurriendo en desuso. ¿Por qué? Es bastante frecuente. Esos serán los que os quede mal. Yo creí que no llegaba, porque está cayendo una nevada, he tenido que poner cadenas. ¿Qué tienes contra las corbatas? No, no tengo nada, pero hay veces que te encuentras con corbata como revisión cruzó, es solitario en los eventos. Pero si es que no vale para nada. ¿Cómo que no? Para estar elegantes, Ernesto. ¿Cómo que elegantes? Los que necesitéis corbatas que no sois elegantes en símil, nosotros no, la verdad. No nos hace falta poner corbatas. Eso me parece un gran argumento. Menudos zascas que nos estamos llevando. Pura esencia. Ernesto, nosotros vamos a ser clásicos toda la vida. Sí, sí. Adelante con el repaso de la prensa. Mira, empiezo con el diario de Valladolid y el mundo, que destaca en su primera que Carnero, el presidente del PP de Valladolid, claudica ante Génova y cede el paso a su lugarteniente en la diputación. Jesús Julio Carnero, escoltado por el presidente y el secretario general del PP regional, comunicó por sorpresa a sus diputados el acuerdo para que sea Conrado Iscar, el regidor de Mataposuelos, quien asuma hoy la presidencia. Y Diario de León destaca en su primera que Silván, el alcalde, asume la derrota y será José Antonio Díez quien ya promete peatonalizar la calle de Ordoño II. En Diario ABC, Génova gana el pulso a Carnero y Conrado Iscar presidirá la diputación de Valladolid. Y también ABC destaca en sus páginas de Castilla y León que el único representante de Ciudadanos va a presidir la diputación de Zamora, que es otro caso curioso. Y el diario La Razón titula Fuentes confía en no agotar el plazo del 12 de julio para proponer candidato a la Junta. Diario Palentino, la provincia pierde tres habitantes al día desde el año 2015. Diario de Ávila, las abstenciones de por Ávila y de Ciudadanos darán la diputación de Ávila al PP. La Gaceta de Salamanca, medidas alternativas ante la mala refrigeración del hospital. El día de Valladolid, el comercio pide rebajas reguladas para recuperar el efecto llamada. Y por último, el día de Segovia destaca en su primera que Segovia reclama ideas nuevas para que las fiestas sean más populares. Gracias Ernesto. Bueno, esos son los titulares. Nos vamos a ocupar de las diputaciones, pero antes quiero que hablemos un poco de lo que está siendo la negociación para llegar a un acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos de cara a la constitución del gobierno regional. Esta mañana ya lo han visto, ha habido la primera reunión de la mesa de las Cortes. Decía el titular de La Razón que Luis Fuentes espera no tener que agotar el plazo. Yo no sé si vosotros tenéis alguna noticia esperanzadora o no acerca de si esto va a ir un poco más rápido de lo que se supone que está yendo hasta el momento. ¿O tendremos que esperar más allá del 12 de julio para la sesión de investidura? Yo en noticias nuevas no conozco. Lo que sí tengo es una valoración que me parece que todo esto es lo que antes se llamaba una charlotada. Que es algo de esto que es una cosa del bombero torero, de los granitos y tal. Yo de verdad estoy todavía alucinado con lo que están siendo las negociaciones a todos los niveles. No entiendo nada de nada de nada. Ni la postura de unos, ni de otros, ni lo que está siendo. Es decir, bueno, y vamos a ver lo que dura. Es decir, porque está habiendo pactos como ese de Zamora, que es el que hablabais antes. Luego vamos a la diputación, sí. El único diputado de Ciudadanos se hace con la diputación, con nueve o diez del Partido Popular. Pero ¿cuánto puede durar eso en situaciones normales? Lo que ha pasado en el ayuntamiento de Palencia, etcétera, etcétera. O sea, es que de verdad no entiendo nada. No entiendo nada. Y lo que está pasando a nivel regional, ¿lo entiendes? ¿Crees que esto va rápido? Es verdad que ya han llegado a un acuerdo programático que se presentó la semana pasada. La dificultad puede estar en el reparto de cargos, de sillones. Ten en cuenta, Juanma, que esta no es una negociación que dependa solo de sí misma, sino que también depende un poco del entorno nacional. Y en este caso, creo que puede ser muy importante también lo que ha pasado hoy con las diputaciones. Tengamos en cuenta que las diputaciones se las han asignado el dueto Partido Popular-Ciudadanos, en Ávila incluso, con el concurso de Depor Ávila, de tal modo que la práctica de totalidad de las diputaciones de Castileón van a estar gobernadas por el Partido Popular o por Ciudadanos. Esto puede ser el preludio, el prolegómeno, ya ocurrió con los ayuntamientos, de la siguiente instancia administrativa y política, que es la propia administración. Sería, por lo tanto, premonitorio de que en las próximas jornadas el pacto podría suceder. Entiendo que la semana que viene podría estar ya todo esto cerrado. Sí, pero que no estamos quitando las 100 medidas estas que, en fin, bueno, pues son... Yo el día de las 100 medidas repasé el acuerdo de hace cuatro años entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y es que hay un montón de las mismas medidas que ya estaban hace cuatro años, y que o no se han cumplido, o se han cumplido poco. Entonces, cuando se dice, vamos a regenerar, pero coño, si hace cuatro años ya regenerasteis, y estamos en el mismo sitio. Es decir, hay un montón de medidas de esas 100 que ya estaban contempladas en el pacto de hace cuatro años. De hecho, tan es así que estos son pretextos de pacto, que estaba leyendo esta tarde, y voy a compartir con vosotros algunas de las cosas que han acordado Ciudadanos y el Partido Popular en Zamora, del siguiente porte. Prestar apoyo a los autónomos, a las mujeres en los pueblos, a las guarderías del medio rural, la banda ancha, ayudas a la natalidad, como si esto fuera... Eso es el argumentario. Como si fuera la bomba, este es el acuerdo de regeneración al que han llegado el Partido Popular. Y Ciudadanos, que además dicen que no le van a adjudicar ningún contrato a políticos que estén incursos en algún tipo de circunstancia judicial. En el fondo es un pretexto, en realidad no se trata de ninguna regeneración. Parece que la alianza entre el PP y Ciudadanos cobra forma en todas sus manifestaciones, y en eso es en lo que estamos. Vamos a ir a las diputaciones, que es verdad que se ha generado mucho morbo en torno a estas instituciones provinciales. Vamos a empezar hablando de Valladolid. Aquí, en esa provincia, al final la dirección nacional del PP parece que se ha salido con la suya, y Jesús Julio Carnero no será el presidente de esta institución. Mañana se celebra, como les digo, el acto de constitución de la diputación, y todo apunta a que la presidirá Conrado Iscar. El PP regional agradece la labor de Carnero durante los últimos ocho años al frente de la institución y afirma que presenta como candidato al que es el alcalde de Mata Pozuelos. ¿Cómo valoráis todo esto? Y lo hemos repetido últimamente en nuestras tertulias. Al final, si alguien salió bien parado en el Partido Popular en las elecciones del 26 de mayo, fue Jesús Julio Carnero, ¿no? Pero hay cosas que no se olvidan. Yo diría todavía un poco antes, Juanma, yo creo que esto siguen siendo las ondas sísmicas de las elecciones primarias del Partido Popular, que cayeron en ese partido como una bomba de neutrones. Un partido que no estaba acostumbrado a este tipo de procesos y que todavía no ha hecho la digestión completa de semejante atracón. Y lo que pasó entonces se sigue dirimiendo ahora. En efecto, es altamente anómalo una persona como Julio Carnero, que obtiene un resultado incontestable, que además obtiene el respaldo de todos sus diputados y que tiene la legitimidad completa para ejercer la presidencia de la Diputación, se ve obligado a dar un paso atrás simplemente porque alguien se empeña en Génova, asumiendo funciones que no le son propias, por cierto, a un partido político, digamos que inmiscuyéndose en una institución, se empeña en retirarlo. Al final, el acuerdo es un pacto, digamos, de conveniencia, en el que Ciudadanos ha debido tener un cierto papel, pero sigo pensando que lo que en el fondo es una profunda división interna y una falla tectónica muy terrible en el Partido Popular, que todavía no ha sido capaz de resolver. Pero yo la pregunta, dentro de lo que comentaba al principio, de que no entiendo nada, la pregunta es, ¿qué le se ha hecho Jesús Julio Carnero para cargárselo? Cuando es un valor importante, un tío respetado en el partido, respetado en la provincia, con todos los efectos y todo lo que se quiera, pero un valor bastante activo del Partido Popular y alguien se le cruzan los cables y se lo carga. Sobre todo cuando te puedes meter en un lío, y si no, que se acuerden de lo que pasó en Ávila. Pero claro, pero teniendo además los diputados con él, la mayor parte de los concejales que han salido en los pueblos, en la provincia de Valladolid, con Jesús Julio, teniendo con él gran parte del partido y tal. Y teniendo un resultado digno en las elecciones de 26 de mayo. ¿Cuál es su problema? Yo creo que es lo que dice Ignacio, es decir, es un rescoldo de las primarias. A los que no tiene con él es a los que perdieron las primarias. Claro, está claro, pero es que además... Pero ¿qué diría el Partido Popular, Luis, perdóname, si algún otro partido distinto se inmiscuyera en las instituciones como lo está haciendo el propio Partido Popular en la institución como la Diputación Provincial? O dicho de otro modo, más sencillamente todavía, como Luis me dice muy bien, si Jesús Julio Carnero hubiera querido ejercer hasta el final su responsabilidad como diputado a propuesta de sus compañeros, sería el presidente de la Diputación con toda la legitimidad. Lo sorprendente es que alguien esté en condiciones de derribarlo con otra derivada, además, y es que Génova no deja en una excelente posición, digamos así, a su partido regional. Le compromete, le obliga a hacer algo que es justo lo contrario de lo que dijo, porque fue Mañuco el que le propuso como candidato para la presidencia de la Diputación. Es que mañana va a ser elegido presidente de la Diputación de Burgos, alguien que también llevaba ocho años como Jesús Julio Carnero al frente de la institución, pero que al contrario, que Jesús Julio Carnero sí que perdió las elecciones en Burgos y perdió en las localidades más emblemáticas de esa ciudad, de esa provincia, en las más significativas, y César Rico sí que va a ser presidente de la Diputación. Pero es que ahora, Juanma, perder es un aval. Totalmente. Lo que nadie entiende precisamente es eso, es decir, bueno, ¿cuál es el criterio que se está aplicando? Es que no hay ningún criterio. Es que esto es el ejército de Pancho Villa. En un sitio vienen por una parte, en otro... Allí, en Palencia, Vox se incorpora, en el otro no se incorpora, en el otro... Pero todavía en Palencia los danificados lo son, por ejemplo, Polanco puede ser un danificado, pero en el caso de la Eulice es que es ad personam, es en concreto, hay que cargarse a ese tío. Y hasta que no lo han conseguido, no han parado. Esto es lo más anómalo todavía, es decir, una persona, como tú me dices, cuya gestión está avalada por las urnas y por un resultado incontestable, que depende de un solo diputado, y por su propio partido, resulta llamativo. Si es la estrategia de los jóvenes que han llegado a Génova para dirigir su propio partido, es probable que esto no les lleve demasiado lejos, porque lo que están organizando son unos incendios en toda España que van a tener que llamar a la UME para poder acabar con ellos. Yo creo que cuando se tiene el poder, luego los incendios no son tantos. Sí, eso es verdad, la historia la escriben los ganadores. Claro, entonces empiezan a repartir cargos y ya mucha gente se calla. Déjame que vamos a tu tierra. En Zamora, el único diputado provincial de Ciudadanos, Francisco Requejo, será el nuevo presidente de la Diputación, tras el acuerdo al que han llegado la Formación Aranja y el Partido Popular. El PP, con 12 diputados, asumirá todas las áreas de gestión, con José María Barrios como vicepresidente primero. el PPC, así ante Ciudadanos, para poder mantenerse en la Diputación Zamorana. Con nuestra presidencia, con colaboración del Partido Popular, con su trabajo también, por supuesto, creo que le podemos dar un cambio a la provincia que creo que hace falta. Y si para llegar a ese acuerdo y a ese entendimiento yo no tengo que ser presidente y va a ser Paco, pues no hay ningún problema, vamos a formar un equipo. Ya no parece que se les ha aparecido a alguien. Pues eso, Paco, Pepe, Pepe, Paco, de Oca, Oca, ha sido porque me toca, me como una y me llevo otra. Es Kafka, Kafka en estado puro. Es que tú, cuando mañana lo constituyan y tenga que hacer las comisiones, los repartos de cargos y tal y solo, uno, como es el presidente, pues claro, todos los demás son del Partido Popular. Y vamos a ver cuánto dura la entente. Pues claro, lo que pasa es que el PSOE se lo pone blanco y migado, como están entre ellos pegándose puñetazos, pues nada, los que le pueden hacer más sombra, de alguna manera, es Izquierda Unida con sus cuatro diputados, por lo menos ponerle entre la espada y la pared. Como era la canción aquella, Luis, tú que me sacas un poco de edad, de la Villos Caracas Boy, que decía que no hay cama para tanta gente, ¿no? Esa era la canción que bailábamos en su época, no hay cama para tanta gente. Era poco bailón. Que no hay cama para tanta gente. Entonces, hay que buscar literas, camas accesorias. Claro. Lo que ha dicho este señor es muy importante. Es como, Juanma, hay que grabarlo. Vamos a darle un cambio a la provincia, que le hace falta. Se ha comprometido a darle un cambio a la provincia de Zamora. Este tipo es, está Noé, Moisés y este señor. Sí, 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 el requejo este... Porque de repente han empezado a creer en las diputaciones en algunos partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Como ciudadanos, vamos, han creído que es fundamental. el requejo ha estado poniendo a parir a Barrios, que es el otro que hablaba, pues porque se había metido, se había inmiscuido el Partido Popular en una tradición muy de la diputación de Zamora, de caciquismo, de tocar a algunos para que no saliera requejo, que estaba más cerca del PSOE, y votaran a la Audelina Santos, me parece que es, que estaba más cerca del Partido Popular. Entonces, requejo dice, no, con este no voy a ir a ninguna parte porque se han metido en las elecciones, en el partido, coño, y acaban de firmar. Vamos a seguir hablando de Zamora porque menudo ríos que os montéis en tu provincia. De hecho, en torno a este asunto, la constitución de la Diputación Provincial de Zamora, el PSOE ha anunciado que presentará a Manuel Santiago como candidato, y Antonio Fagunde, su secretario provincial, dice que el acuerdo con Ciudadanos fue imposible porque exigía la presidencia de la institución y cree que requejo será un títere en manos del Partido Popular. Pues al final, Ciudadanos parece que se ha salido con lo suya. Pero hablemos del Partido Socialista, porque evidentemente en Zamora también las cosas han acontecido de aquella manera. Ya saben que la Ejecutiva Nacional Federal del Partido Socialista decidió expulsar a Tomás del Bien, el alcalde de Toro, que ganó las elecciones con mayoría absoluta, porque también optaba, en contra de la decisión de la Dirección Provincial a un puesto en la Diputación Provincial. Y al final, alguien que perdió las elecciones claramente el 26 de mayo, acabó echando a uno que las ganó claramente ese mismo día. Y que había ganado dos votaciones de concejales para ser diputado. Entonces, lo echan del partido porque este presenta una lista, gana para ser diputado, y entonces se lo cargan porque dice que ha contravenido las órdenes del partido. Dice, pero vamos a ver, ¿es más importante el reglamento de un partido que el futuro de una provincia? Pues parece que sí. Pero es que en el PSOE de Zamora llevan pegándose bofetadas desde los años 70, entre los Alonso Novo, tú te acordarás, y Demetrio, las dos partes, los vaticanistas, con los, digamos, más rojos, y así siguen hasta hoy. Y entonces, cada vez, pues, echan a unos cuantos en la mejor línea leninista, es decir, en los partidos, y lo hacía el PC, pues nada de aglutinar al disidente, se le echa y punto. Y eso es lo que están haciendo. Ahora hay un partido que se llama Hora Decide, que era de salidos del PSOE, y hay otros cuantos que se dieron de baja y se marcharon a ninguna parte, y así se podía hacer una serie de nombres, desde Manuel Fuentes, de, bueno, Rosa Muñoz, que fue portavoz en la diputación, etcétera, etcétera, etcétera. Se podía repasar todos los que han ido cayendo y cada vez, y luego el que se escapa, el que se sale, monta un partido. Este señor le estaba diciendo claramente la dirección provincial del Partido Socialista, tres, tres mayorías absolutas, tres mayorías absolutas, Tomás del Bien, vosotros, ¿cuántas? Claro, y tres diputados, tres concejales, había sacado a Antidio. Pero bueno, sigue manteniendo su puesto en el Senado. Sí, de momento sí. Y además, hoy, una cosa muy curiosa, porque yo pensé que en las Cortes iba a haber uno, uno y uno de senadores autonómicos, pero no, son dos del PSOE y uno del Partido Popular, con lo cual lo podría mantener porque el PSOE tiene ahora dos, y el Partido Popular es el que se queda con uno por haber perdido la cantidad de procuradores que ha perdido. Pero en cualquier caso, yo creo que este Antidio ha demostrado que no sirve ni para el secretario del Partido de Zamora ni para el senador. No, el senador es igual, porque fíjate, el tiempo que lleva Lucas levantando y otros cuantos allí, pues bueno, ya me contarás, si van a meter bulto, entonces, bueno, lo pueden nombrar porque tampoco hacen nada. Esto es muy desolador. Claro, es desolador, joder, pero es la realidad. Esto no es un sin Dios, al final lo que está pasando es un antidio. Pero digo por el tema del Senado, ¿cómo ha puesto al Senado en dos segundos? Pero vamos a ver, pero si es que eso es una cosa clarísima. Sí está en cuestión el procedimiento que siempre lo hemos dicho, nunca se hará, voy a hacer una tontería, dentro de cuatro años lo repetiremos, es el procedimiento de instrumentalización de la puesta en valor de las diputaciones. Hay que revisar profundamente un sistema que está basado en un procedimiento que se inventó hace 40 años y que ya no sirve en realidad y que se utiliza, Ciudadanos lo decía, un poco para el caciqueo de unos y de otros a la hora de elegir el diputado porque, por otro lado, los sueldos de los diputados son muchas veces muy sustanciosos. Se ven remuneraciones con frecuencia de 60, 65.000, 55.000 y no digo que no los merezcan, digo que hay que tener un alto grado de cualificación para tener un sueldo de esa naturaleza. Hoy, por ejemplo, se ha revelado que de los 11 concejales que tiene por Ávila, cinco van a ser tenientes de alcalde, uno más que en la anterior legislación, en la anterior corporación, una ciudad que tiene 60.000 habitantes, Ávila, no llega, cinco tenientes de alcalde, parece un poco llamativo. Bueno, la nueva política se supone que es esto. En fin, este viernes se constituyen unas cuantas diputaciones provinciales, entre ellas no van a estar ni la de Segovia ni la de León, ya saben que están pendientes primero de que se constituyan los ayuntamientos de las capitales de provincia porque estaban pendientes de esos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia, ya dilucidados los recursos y dándole razón a los partidos que sí que habían ganado esas elecciones claramente, hoy, ese alcalde ya, bueno, alcalde todavía en funciones de León, Antonio Silván, reconocía que no va a perder el recurso y que no va a presentar o no va a volver a recurrir al Tribunal Constitucional, es decir, que da por hecho los resultados y que él no tiene opciones ya de ser alcalde de León de nuevo. No vamos a recurrir por respeto a León, por la necesidad de ponerse a trabajar en la corporación que el próximo 5 de julio salga. Una buena noticia porque León lo que necesita ya es recuperar la normalidad lo antes posible, que el ayuntamiento se constituya ya el día 5 con normalidad y que nos pongamos todos a trabajar en lo que nos hemos comprometido, en un proyecto de cambio, un proyecto de futuro. Bueno, pues la semana que viene por fin León y Sogovia van a tener ayuntamientos. Mira que le tengo cariño por muchas razones a Antonio Silván, pero claro, esta usted dice no, por respeto a León no vamos a recurrir, no, porque no tiene razón, coño, porque los miembros de la mesa han dicho que se equivocaron al acta y que entonces los votos que le dieron al Vox eran votos del PSOE, pues no le des más vueltas, si ha habido un error que lo reconocen por escrito, por palabra, los miembros de la mesa, no sigas para adelante con esas historias. Bueno, ahí en la Diputación de León vamos a ver cómo queda tal, porque a mí desde León me llegan algunas voces de que a lo mejor presentan a Silván. A la Diputación, claro. Pero como en la Diputación me parece que para la mayoría de los socialistas depende de un diputado que fue diputado socialista en varias legislaturas, que es Matías Llorente Lleva, que ahora está en la UPL. Ahora está en la UPL. Ese es el voto que da la mayoría. Bueno, veremos. Vamos a ver dónde se incluye a Matías, porque ha hecho siempre, bueno, fin. El día 5 se constituyen esos dos ayuntamientos de capitales de provincia pendientes, tanto el de León como el de Segovia. Los dos van a tener alcaldes socialistas. En cuanto a la política nacional, este jueves la novedad la han protagonizado los políticos independentistas en prisión preventiva, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, que han pedido a Junts per Cataluña que se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. A pesar de no tener garantizados los apoyos, en Moncloa barajan la semana del 16 de julio como fecha para intentarlo. Pedro Sánchez ya ha aterrizado en Japón para participar en la cumbre del G20, aunque en el horizonte tiene desatascar la política nacional. Moncloa y a Baraja el martes 16 de julio como posible fecha para el debate de investidura. Nosotros no vamos a la investidura del presidente Sánchez a ningún tipo de juego estratégico de nada. No sé lo que irá a los demás. Nosotros vamos a que sea investido en el mes de julio. El PSOE además descarga la responsabilidad en el resto de partidos y la investidura no llega a buen puerto. El fracaso en todo caso es del conjunto de la política, nunca del presidente. Los políticos catalanes en prisión preventiva Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull han pedido por carta que Junts per Cataluña se abstenga en la investidura mientras Podemos insiste en que Sánchez prefiere pactar con el centro-derecha. No solo a nosotros nos han transmitido que quieren el apoyo de la derecha también al conjunto de la ciudadanía. Con Pedro Sánchez está intentando proyectar la responsabilidad en la formación de gobierno a las fuerzas constitucionalistas y no. Que no maree más la perdiz el señor Sánchez que ya sabemos todos con quien pacta el señor Sánchez que es con los populistas de Podemos y con los nacionalistas. Entre tanto, en Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso ha retomado las negociaciones con Vox y en Cataluña el Tribunal Superior de Justicia ha procesado a Quintorra por desobedecer a la Junta Electoral Central con los lazos amarillos en la fachada de la Generalitat. Vamos a centrarnos en lo que se refiere a la investidura, en cómo se va a salir de todo este atolladero. La semana del 16 ¿veis el discurso de Pedro Sánchez y la primera votación esa misma semana? Yo si supiera cómo se sale iba a la Moncloa directamente. El problema es que no lo sabe nadie y el problema es que además chico, yo vuelvo a lo de antes que es que no entiendo absolutamente nada de cuáles son las posturas de muchos de los partidos. Es decir, un partido gana las elecciones aunque sea con 123 y entonces por todos los lados le ponen límites o lazos iba a decir lazos círculos rojos no se puede pactar con no sé quién no se puede pactar con no sé quién y todo el mundo habla en nombre de la patria y en nombre de España en nombre de España o de la patria tendrías que facilitar un gobierno y luego una vez que esté el gobierno ya presentas las alternativas que quieras pero no aquí lo único que puede conducir es a unas nuevas elecciones en otoño tal y como están ahora mismo los partidos. Eso es la pasión de la calidad democrática de un país como el nuestro que si se hubiera abocado unas nuevas elecciones probablemente incurriría en un descrédito internacional muy serio. Hoy nos han dado un toque he leído por ahí que los de Moody's andan diciendo en sus informes que nos van a rebajar el rating nos va a costar más financiarnos si somos incapaces de resolver esta encrucijada política y ahí es donde creo que va a cumplir un papel Ciudadanos. Yo creo que Pedro Sánchez se niega a poner en el gobierno ministros de Podemos sencillamente porque no le dejan los grandes factotums de la economía internacional porque saben que eso es riesgo país y al final Ciudadanos se va a tener que acabar absteniendo porque se lo está pidiendo hasta la propia patronal el otro día el presidente de la COE le dijo a usted favor de poner un gobierno póngale condiciones llega un pacto escoja cuál es el camino que usted cree porque en España teniéndose Ciudadanos y votando a favor Unidas Podemos creo que lo ha pedido hasta Rajoy el propio Rajoy lo ha pedido pero no pero un gobierno monocolor un gobierno en el que solamente sea el Partido Socialista el que tenga el que tenga dominio porque para eso ha ganado las elecciones por otro lado de una forma muy notable pero yo y nadie discrepo por una cosa no es la calidad democrática es la calidad de los políticos que tenemos la calidad democrática del país yo creo que está salvo porque están haciendo cosas pero aparte de eso tampoco hay que rasgarse en exceso las vestiduras cabrearse sí pero Bélgica ha tenido hasta año y pico sin un gobierno prorrogando y no ha pasado nada Italia cada tres por cuatro cambia de gobierno menos ahora que está el salvaje este del Salvini ha habido cuatro elecciones en siete años cuatro elecciones generales en España sí y a lo mejor hay más porque ya te digo que la pinta es muy mala es muy mala oye dejadme plantearos un debate a continuación aunque antes vamos a ver una noticia porque en todo este debate sobre la investidura hoy se ha colado el malestar de algunos partidos y de algunas asociaciones de víctimas con la entrevista de Arnaldo Tec y ayer en Televisión Española las víctimas como les digo eran homenajeadas en el Congreso de los Diputados a la ceremonia por primera vez ha acudido Bildu lo que ha provocado que faltara Vox la única ausencia en la Cámara la portavoz de las víctimas ha pedido que se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA jamás hubiera existido y condena la entrevista de Televisión Española Otegi es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso condenas que ha suscrito el Partido Popular Pedro Sánchez haga algo frente a lo que ha pasado en Televisión Española y frente a la negociación que está viendo Navarra El gobierno no valora la entrevista pero contesta al propio Otegi que se atribuyó el fin de ETA A ETA la derrotó si la derrotó la sociedad española es porque la derrotó el Estado de Derecho La presidenta del Congreso ha pedido reeditar la unidad que acabó con ETA ante nuevos desafíos Esta unidad no es fácil fraguarla y mantenerla ha exigido un constante diálogo entre ciudadanos y partidos Bildu ha participado por primera vez en este homenaje lo que ha provocado entre otras cuestiones que no acudiera a Vox la única ausencia que sorprendía minutos antes con este golpe de efecto Una querella criminal contra el que fue presidente del gobierno y hoy actúa como embajador de Maduro como abogado defensor de Otegi y como abogado defensor de Junqueras contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero Por tres delitos entre ellos colaboración con organización terrorista Os pregunto más que por esta información por el malestar que se ha generado y que hemos escuchado en esta información acerca de la entrevista de ayer en Televisión Española ¿Cómo lo valoráis? Yo siento ser un poco heterodoxo pero yo creo que cualquier periodista tiene derecho a hacer cualquier entrevista el único límite es el código penal y las reglas democráticas de un país y no por el hecho de que esta entrevista tenga lugar en Televisión Española tiene que tener unas ejercicios distintas es decir, ahí actúa el periodista en calidad de tal no en calidad de miembro de un ente público y por lo tanto me parece discriminatorio que una persona por ser empleado de un ente público tenga una menor capacidad de maniobra profesional que la que pueda tener alguien que trabaje en la televisión privada y esto es independiente de la opinión que tengo de lo que dice Otegi que parece un marrano absoluto pero el periodista vamos a ver yo he leído entrevistas a Hitler hechas en los años 40 el periodista tiene la obligación de preguntar y la opinión pública saca sus conclusiones gracias a que hay un periodista que pregunta esa es mi opinión sí, vamos a ver yo con odio no voy a decir odio me cae como no puede ser de otra manera Otegi espantosamente mal y además no estoy nada de acuerdo con lo que dijo ayer ahora bien llevamos muchos años mucha gente diciendo que las ideas son defendibles con la palabra cuando se deja la violencia entonces ahora que la está defendiendo con la palabra porque ya tal no pasa nada porque se haga una entrevista y recuerdo otra cosa con la que nadie se escandalizó hace algunos años y yo estaba entonces en aquel periódico El Mundo publicó una entrevista con un etarra es que me hicieron de Montenegro bueno y el entonces director del Mundo como el etarra que concedió la entrevista se lo concedió a una persona determinada y no quería más este señor fue a hacer las fotos porque quería estar presente y el titular era especialmente llamativo porque lo que reconocía este asesino era que él no había asesinado a nadie que había ejecutado y ese era el titular yo estaba entonces creo recordar en el mundo en la dirección del periódico del Mundo de Valladolid y en las páginas aquellas se publicó aquella entrevista y durante mucho tiempo hemos estado repito diciendo todos y los partidos incluso que ahora lo critican que las ideas se podían defender con la palabra que dejaran las armas bueno ya han dejado las armas ahora están hablando de sus posiciones con la palabra estamos todos en contra de eso o la inmensa mayoría pero no pasa nada porque como decía Ignacio las digan y las diga en la televisión pública en la televisión privada en quien puedan entrevistar yo hubo otra en la sexta fue muy controvertida Évole ya la entrevistó también hubo su propia polémica en ese momento y yo creo que esto hay que normalizarlo claro pasa en todos los países ha sido una de las noticias de la semana la otra es evidentemente el calor que hace muchísimo calor que tengan cuidado por supuesto que vayan por la sombra gracias Luismi gracias Ignacio si os aburrís podéis ir a las fiestas a Burgos que hemos empezado ya sí bastante buenas además igual a ver buenos toros estamos en Zamora también en Zamora en Segovia en Soria yo no os voy a invitar a otros sitios yo os puedo invitar a Burgos pero a Soria no yo en Zamora que además como hablaba Ignacio de Toros vienen Morante Manzanares y de Juli un cartelón de primera categoría qué nivel tenemos Ernesto te espero el lunes vale y ustedes habrá les dejo bueno déjalo que estamos en verano publicidad y enseguida volvemos con más asuntos Música Música Música